Anoche, ey, ey, báilame, como lo hiciste anoche Porque ella me arrebata, bata, 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 bum, bum Me arrebata yo no sé lo que me pasas con tu dilla Sin burota, bata, bata, bum, bum, ya puedo dar como que se ve por el canto Ay, pa' suelda, suelda Musique Boylame Tsille Boylame 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 Hey Dominica Colombia variants Puerto Rico Una combinación con efectos de shock y a la sensación y ante una leyenda Ircandy ¡Viva! 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 ¡Viva!